Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Karen Mendieta, soy propietaria de Cariñitos GIF y en esta tarde venimos a hablarles acerca de los beneficios que tienen las manualidades en los niños. Bueno, uno de los beneficios que podemos mencionar es la mejora de la concentración en los niños. Hemos trabajado con muchos niños inquietos, por así decirlo, que han aceptado trabajar con nosotros y hemos visto el gran cambio en ellos. Ya no son tan inquietos, ahora trabajan muy bien en equipo también con otros niños. Otros niños que han sido muy tímidos han mejorado su trato con otros niños. También tenemos la mejora de la creatividad en ellos. El niño, como sabemos, tiene un mundo de imaginación y es importante a través de las manualidades impulsarles a que ellos creen y diseñen a su manera. Siempre es importante que los padres acepten lo que los bebés están haciendo. Es importante que ellos digan qué belleza, cómo están trabajando mi hijo. Nunca debemos de decirle, estás haciendo un desastre o estás ensuciándolo todo. Siempre debemos impulsar a que el bebé sea más creativo. Es importante también las manualidades porque mejoran el trabajar organizadamente. El bebé no se frustra, quiere decir que él trabaja a su manera, lo hace como él quiere hacerlo. También lo que vemos es la habilidad, mejora la habilidad psicomotriz porque ellos comienzan a trabajar. Por ejemplo, en esta pieza nosotros trabajamos lo que es la porcelana fría. Es un tipo de plastilina que el niño comienza a probar con sus manos. Son texturas diferentes, son formas diferentes y es a mí, en mi experiencia personal, me encanta ver cómo el niño cuando logra crear algo, tal vez no tan elaborado como esto, él se siente realizado. No hay frustración en ellos porque trabajan algo a su manera. Tenguimos una experiencia hace una semana cuando trabajamos unos ciertos proyectos de pintura con los niños y mirábamos en su rostro la felicidad cuando ellos estaban pintando, el gusto con que lo hacíamos. Y nosotros decimos, qué bello te quedó hijo. Y eso, a ellas les gustaba. Se sonreían y simplemente decían, esto fue lo que yo hice, ¿te gusta? Sí. Entonces es importante porque crea un vínculo también entre madre e hijo o entre la persona que estamos con la que está trabajando y él comienza a comunicarse si el niño es tímido, si el niño tiene algún problema de comunicación. También hemos trabajado con niños que tienen algún problema, por así decirlo, de capacidades diferentes. Estos niños a veces se sienten frustrados, se sienten que a veces no pueden aportar a nada a la sociedad, sin embargo, las manualidades son una forma de que ellos se integren y que también incluso generen un beneficio económico para ellos. Se sienten útiles, se sienten importantes. Es muy bueno para ellos también porque mantienen su mente ocupada. La mente ociosa no es buena. La mente siempre es importante que tengamos una ocupación. Yo, a mi manera personal, no estoy, no soy muy amante de las tablets, de los teléfonos. Para mí es más importante trabajar en cosas que hagan que los niños se interesen por las manualidades. Entonces, muchas gracias por habernos visto en esta tarde. Le invito a que vean las redes sociales, estamos como Cariñitos GIF. Pueden llamarnos para consulta y ahí estamos y les vamos a responder cualquier duda con muchísimo gusto. Muchas gracias.